Todo lo que pasa en la vida normal se potencializa en la cárcel, donde están encerrados, donde pasan muchos momentos de angustia, de soledad, de ansiedad y que es normal que la gente explote, que tenga este tipo de crisis y pues más porque estás aislado del exterior y más porque tanto tiempo solas y sin hacer nada pues empiezan a llegar a tu mente todos estos pensamientos, tu mente se empieza a esclarecer, te empiezas a dar cuenta de la realidad, de tus errores y que pues esto lo atribuye a que Gloria Trevi se ponía de esta forma, era por eso que se ponía así, que se peleaban por todo que en una ocasión hubo un pleitazo porque Sergio pidió pizza, pero solo pidió pizza para él, no pidió pizza para Mari ni para Gloria y que entonces bueno estaban las dos enojadísimas, sobre todo Gloria y que Sergio le mandó un recado a Roberta diciéndole que la controlara y que se retractara, es decir que ya no le estuviera insultando a Sergio o reclamando a Sergio que no le hubiera pedido esta pizza, también le decía que se retractara de todo lo que la otra vez le había dicho de que ya no lo controlaba, de que ya no le iba a dominar, todo esto y que Roberta, ella decía yo no me quiero meter, involucrar en esto porque aparte Mari y Gloria le habían platicado cosas sorripilantes de él y él aunque quería como que manipular a Roberta ella estaba del lado de ellas y siempre las aconsejaba que no se dejaran, que dijeran la verdad, que tuvieran fuerza Roberta piensa que Gloria y Mari pensaron que Roberta no iba a salir tan pronto de ese lugar que iba a estar muchos años encerrada, al ver que era una chica de Brasil y que les había caído muy bien y que había sido muy leal con ella, por eso tuvieron como esa apertura con ella y dice que en la cárcel es lo que pasa, que te desahogas con la gente menos pensable, menos imaginable tanto Mari como Gloria le platicaron todas estas cosas, no porque les hubiera caído muy bien o por la amistad sino que porque en la cárcel todo mundo tiene necesidad de hablar, de ser escuchado, de contar su historia y pues qué mejor que Roberta que estaba ahí con ellas para escucharla vuelvo a decir que las crisis de Gloria, Mari se controlaba más pero que las crisis de Gloria era, se rasgaba todo el cuerpo, se sacaba sangre, empezaba a gritar hasta quedarse afónica lloraba, se jalaba los cabellos, que se ponía muy 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 mal Gloria entonces estaba tirada en el suelo y entre Mari y Roberta la llevaron a su cama y que en la cama se puso a sacar todas las pelotitas que tienen las sábanas ya cuando son muy viejitas como todas estas pelotitas de la tela, empezó como a quitarlas y que de repente con la sábana la envolvió de tal forma como cuando los niños juegan que haces una muñeca o haces un bebé con tu suéter o con una sábana que así lo hacía Gloria pero que ella realmente se imaginaba que estaba cuidando a su hija Ana que llegaba al borde de la locura y que le decía mira Roberta, ella es mi hija, está preciosa ¿verdad? que Roberta, que le seguían el juego porque si no se ponía más loca y que le decían, sí Gloria, qué bonita es tu hija no me la van a quitar ¿verdad? María, en esta ocasión no me la van a quitar no Gloria, tranquila, qué bonita es tu hija, cuida a tu hija, mira qué bonita le decía, ¿dónde está Sergio? está aquí cerca, no, no, que no venga, se va a llevar a mi hija que ya empezaba otra vez como al borde de la locura ustedes se la llevaron, ustedes se llevaron a mi hija miren su carita, miren su cuerpo como está está muerta, esta no es mi hija, esta es una sábana me quitaron a mi hija, ustedes me quitaron a mi hija son unos desgraciados, desgraciados mi hija tan pequeñita, todos me traicionaron y que María empezaba, ya Gloria, tranquila ya Gloria, contrólate que María le empezaba a acariciar su cabello le empezaba a tranquilizar como si fuera su mamá y como si Gloria fuera una niña chiquita y lloraba toda la noche, toda la noche y que también Roberta se ponía a llorar con ella por este grado de desesperación y de tristeza y de depresión que tenía Gloria y que también pues las contagiaba bueno, contagiaba a Roberta y que entonces siempre la trataban de cuidar de distraer, de cantarle de hablarle de otras cosas pero nunca tratar el tema de su hija porque ella se ponía muy mal y también hacía que toda la celda pues se respirara como este ambiente pues de tristeza muy oscuro entonces como que no les convenía a todas que pasara por esto Gloria porque a todas las ponía muy mal y aquí yo he llegado a la conclusión de con todo esto que nos está platicando Roberta que se acuerdan que hay una también lo hemos visto en las antiguas reseñas de los libros de Gloria Trevi que los invito a que las vean están aquí en mi canal de YouTube creo que este canal es el que tiene todas las reseñas de todos los libros que se sacaron sobre el tema de Gloria Trevi están muy interesantes por favor vean todas estas reseñas aquí en mi canal de YouTube leyendo con Laura Cepeda y en una de bueno en todas estas reseñas y también en la serie vimos como Sergio Andrade se ponía muy celoso de los cuidados que tenía Gloria con su hija y de como el modo de como ella había esperado el nacimiento de esta niña como era una bebé muy deseada por Gloria Trevi como la quería y él siempre le estaba regañando o peleando sobre esto que le estaba quitando atención y recuerden que en esta secta pues el Dios era él y todo tenía que girar alrededor de él y si no él se ponía celoso y se ponía como niño chiquito quería llamar siempre la atención entonces en una de las partes de la serie Sergio le recrimina todo esto y Gloria le promete que va a pasar más tiempo con él porque en todo momento Gloria quería estar cuidando a su bebé quería estar con ella cantándole y dándole de comer estando con ella y que era la única que se le permitía hacer todo esto porque a las demás solo les daban momentos de cuidado y hay una escena donde él les dice que si estarían dispuestas a hacer todo por él e incluso morirse y entonces todas dicen que sí y Gloria es la que tarda un poco más en decir que sí pero al final pues por esta presión manipulación al final termina diciendo que sí pero aquí yo creo que sí si les hacían esta pregunta de estarías dispuesta a morir por mí pero yo pienso que también otra de las preguntas era estarían dispuestas a matar por mí y como veía que Gloria todo este amor que tenía por su hija yo creo que esta mente tan esquizofrénica de Sergio Andrade llegó a tal punto de preguntarle si ella podría amar a su bebé y que Gloria llegó a decir que sí por este amor y por esta obsesión y por este amor enfermizo que tenía con Sergio Andrade llegó a decir que sí pero yo pienso que Gloria pensó que nunca lo haría sin embargo este loco armó todo a lo mejor a espaldas de Gloria o a lo mejor también con Gloria presente pero a lo mejor Gloria pensó que no sería capaz de eso y cuando llegó el 13 de noviembre y que les dijo a las chicas hoy es el día se dio cuenta que sí fue capaz de hacer esto de hacerle esto a Gloria Trevi que Gloria seguía así con su depresión que había caído en una depresión muy grande que siempre lloraba que en una ocasión le platicó de sus hermanos que le enseñaba fotos de sus hermanos y que les decía mira qué guapos son mis hermanos y que le platicaba que uno se había casado le platicaba que el otro era policía y que cuando lo viera le iba a platicar que él tenía que ser bueno con las personas y que le iba a platicar de todos los malos tratos que a veces ellas recibían por parte de algunos policías y que le iba a aconsejar que él tenía que ser muy buen policía le platicaba que en una ocasión ella se acuerdan que de niña rescataba muchos gatitos de la calle que estaban enfermos y que en una ocasión en su patio ella estaba jugando con todos estos gatos algunos enfermos algunos heridos y que su hermano evitó que ella siguiera jugando con ellos y que entonces ella se enoja mucho que se peleó con su hermano porque su hermano trataba de quitarla de los gatos de ese patio luego le dijo que como estaba peleada con su mamá o tenía cierta como envidia o competencia que casi no le gustaba estar con ella también vemos que la mamá de Gloria Trevi es un poco bueno una mamá narcisista que como los trataba como era hasta cierto punto malvada con ellos y todo esto pues obvio que afectó a Gloria Trevi a una Gloria Trevi niña y que también todo esto repercutió en todas las malas decisiones que tomó más adelante y que le platicó del nacimiento de su hija Ana Gloria una vez que ya había nacido que sus bisabuelos bueno en particular su bisabuelita Aurora le había dejado una herencia muy grande pero que su mamá había falsificado su firma para que Gloria Trevi no la recibiera y la recibiera ella que ella tiene testigos de esto que pasó pero que no importa que a ella nunca le importó el dinero que ella llegó incluso a perdonarla que le regaló una casa en Monterrey que le daba mucho dinero y que ese dinero de ella se lo gastaba en sus hombres se lo gastaba en sus cirugías estéticas ella se gastó todo el dinero y que ahora que ellos necesitaban dinero se lo pidió a su madre y que ella ya no tenía nada y que ella estaba muy triste porque Gloria Trevi había trabajado muchísimo que había trabajado muchísimo y que no era posible que no tuviera ni un quinto ella tenía una casa pero que no estaba a su nombre y que ella la quería vender pero que no era posible porque no estaba a su nombre y le dijo pero por eso estoy escribiendo este libro yo sé que con este libro me va a ir muy bien vamos a sacar mucho dinero y con ese dinero vamos a poder pagar a los abogados porque yo no le quiero pedir más dinero a mi papá y mi mamá pues no tiene ni un quinto y no tiene forma de ayudarme y que en eso se despertó Mari y que le dijo ¿qué estás diciendo Gloria? ¿de qué están hablando? no Mari nada es que no tenemos sueño y no estamos no estamos platicando de nada ¿de qué están platicando Gloria? dime por favor ¿de qué están platicando? Roberta ¿de qué están platicando? que le dijo díganme ¿de qué están platicando? y que Gloria dijo nada estábamos contando un chiste ¿ah sí? ¿cuál chiste Roberta? ¿de qué trataba el chiste? y que Gloria se adelantó y le dijo sí sobre un ascensor ah sí Roberta a ver platícame ¿de qué trataba el chiste del ascensor? y que Roberta le dijo ¿qué te pasa Mari? ¿me estás también tratando de vigilar a mí? y que le dijo no simplemente váyanse a dormir y también esta actitud de Mari ¿se acuerdan que en la primera la famosa escena de la lata de atún yo creo que a partir de ahí que supuestamente se escapa Gloria y que le va súper mal a Mari boquitas yo pienso que a partir de ahí ella tuvo la responsabilidad de cuidar a Gloria Trevi Sergio Andrade cobarde como siempre la culpabilizó a ella de que Gloria se hubiera escapado ese día y como que esa fue su tarea esa fue como su cruz que tenía su responsabilidad primera que tenía que cuidar a Gloria Trevi y que si se volvía a escapar o si volvía a atentar contra ella era responsabilidad de Mari y es por eso que Mari lo tomó muy se lo tomó muy en serio y hasta la fecha vemos como la controla y la manipula y la vigila y está siempre al pendiente de ella como su tarea principal que a Roberta esto la sacaba mucho de onda esta relación que tenían y como Mari podía ser muy buena persona pero de repente no le gustaba nada estas actitudes de vigilancia les daban de comer bien en lo que cabe les daban de comer en bandejas muy grandes les daban arroz con frijoles verduras un poco de carne que a veces les daban fideos que a Mari le encantaban muchísimo los fideos pero que cuando daban pollo a Gloria le encantaba y se ponía muy muy feliz para el desayuno les daban café con leche pan jamón fruta y para la cena siempre les daban jugo y postre o alguna fruta o algún dulce cualquiera ellas estaban felices con todo lo que daban de comer en el reclusorio porque decían que nunca habían comido tan bien como ahí pues imagínense todo el tiempo que las dejaba muertas de hambre estaba viendo la entrevista del grupo de las chicas del grupo papaya que convivieron con estas chicas durante tres años bueno siempre estaban esperando en las oficinas de Sergio Andrade y comentan que de repente ellos se atravesaban a una fonda que había a comer pues un comida corrida y que se sorprendían que Gloria siempre se atravesaba también pero que solo pedía un plato de consomé desgrasado era lo único que comía y que nadie la reconocía porque era como muy insignificante cuando uno estaba arriba de los escenarios abajo tenía la piel muy pálida siempre se peinaba de trencitas y siempre usaba un perfil muy muy bajo muy tímida entonces que la gente nunca la reconocía pero que ellos sabían que era Gloria Trevi en una ocasión Gloria Trevi le platicó a Roberta que ella nunca había probado ni una gota de alcohol Roberta no lo podía creer y entonces dice que en una ocasión de merienda les dieron piña entonces ella la guardó la partió en cachitos la metió en una botella de refresco y la dejó fermentar por varios días y cuando ya estuvo fermentada lo probaron y que a ellas les encantó sabía como vino y que ellas decían que tenía un sabor muy bueno y que ese mismo día después de probar el vino dijo en alguna ocasión recuerdo que estábamos en un hotel Sergio compró un vino muy bueno nos los tomamos entre todos empezamos a divertirnos mucho y reímos y nos divertimos ya bueno yo me imagino la clase de diversión que ellos tenían hasta el amanecer hasta el día siguiente entonces Roberta se quedó así como ¿cómo? no me acabas de decir no me dijiste hace unos días que nunca habías probado una gota de alcohol y ahora me estás diciendo esto que es lo que nos pasa a todos con las entrevistas de Gloria Trevi siempre son como incoherentes o como que no tienen lógica y en el momento a lo mejor le crees pero después pasan días o después hace otra declaración y dices ¿cómo? pero no en la otra entrevista dijiste que siempre es como muy contradictoria y que se pusieron a platicar de esos años que eran años pues muy felices que se acuerdan de esas fiestas dice que pasaban mucho tiempo juntos que se durmían en la misma habitación y que de cajón siempre en la misma habitación tenían que estar los tres Mari, Sergio y ella pero que de repente y que a las otras chicas las ponían siempre en otro cuarto y que ellas siempre cumplían con la función de ser pues su seguridad sus coristas sus músicos y que de repente también las invitaban a que se unieran a estas fiestas también le platicó de que tenían que usar bolsas en la cabeza que como casi no comían se les caían los cabellos a puños y como tenían el cabello muy largo siempre había muchísimos cabellos en el piso y que eso a Sergio le molestaba mucho y que por eso tenían siempre que usar bolsas en la cabeza pero que entonces Roberta con todas estas contradicciones empezó a no creerle a Gloria Trevi y empezó a hacerle como muchas preguntas que fuera como más detallada como más preguntas en los datos para ver hasta qué punto llegaba Gloria o hasta qué punto la cachaba en una mentira como ellos ya le habían platicado que tenían una relación entre los tres y que estaban casados bueno en cierta forma casados los tres y también las demás chicas Roberta le preguntaba que que cómo era esa relación que se las platicara y ella le decía Gloria le decía que pues sí que era una relación de tres pero que ella sentía que Sergio la amaba más o la prefería más a ella que a Mari y Roberta le decía pero por qué crees eso sí porque yo siempre he sido su favorita y Roberta le decía no crees que te está utilizando y Gloria le decía no para nada y le decía oye y por qué Sergio se casó con Mari y no contigo y le decía bueno es que eso fue para solucionar un problema porque a Mari no la dejaban estar con Sergio y luego porque se divorció y se casó con Aline sí pues también fue para solucionar otro problema y que le decía bueno Roberta pero por qué ahora me estás haciendo tantas preguntas no es que yo solo te quiero ayudar Gloria que nunca te pasó por la cabeza que Sergio solo te quería por tu dinero no no para nada él tenía mucho dinero o también te utilizó por tu fama no tampoco Roberta él era muy famoso más famoso que yo y antes que yo o sea como que Gloria pensaba que Sergio y ella estaban como en la misma condición de triunfo de éxito de dinero Sergio le aseguraba les decía a todas bueno a ellas que ellos siempre iban a estar los tres juntos que en ese momento se estaban divirtiendo con las chicas pero que no siempre iba a ser así y que al final ellos iban a estar iban a terminar los tres juntos pasó ese día se fueron a dormir al otro día Gloria despertó muy enojada bueno cuando Roberta despertó ella le estaba reclamando al señor bandera que porque le habían llevado esa carne que era una pésima carne y que luego le decía necesito que me traigan mi guitarra y que el policía bueno este señor bandera le decía que no por las cuerdas porque podían ser muy peligrosas y que también por ese tiempo todos los reclusos estaban muy molestos porque en la sala de visitas los dividían con un vidrio y que ellos pedían que quitaran este vidrio para que tuvieran más contacto con sus familiares y que aparte era muy feo cuando venían los niños y se encontraban con esta división de vidrio por ese tiempo todos los presos se pusieron en huelga de hambre pero que no resultó que había un cuarto más aislado más oscuro y más frío entonces si alguien se portaba mal lo llevaban ahí o también si alguien se portaba mal les empezaban a quitar sus privilegios como ventiladores televisiones radio entonces pues no les convenía hacer protestas o portarse mal también si alguien se portaba mal todos lo pagaban en una ocasión hubo un intento de fuga y todos lo tuvieron que pagar durante 15 días también platica Roberta así como lo ha hecho Mari y Gloria que de repente siempre había muchos motines en la cárcel que los presos le quitaban las patas a las camas las iban como lijando y con eso formaban lanzas que después serían utilizadas contra otros presos y que las obligaban a ellas bueno a todos los presos adentro de sus listas que hacían de cosas que pedían pues pedir cosas que ellos necesitaran como ellas eran las únicas mujeres siempre que pasaban estos motines y eran en cierta forma las que tenían como más privilegios y bueno Gloria y Mari tenían más privilegios por ser artistas y famosas entonces siempre que pasaban estos motines eran horribles porque las iban a revisar iban a revisar sus celdas las llevaban a otra habitación con policías mujeres donde las desnudaban les hacían la revisión tenían que ponerse en conclillas durante mucho tiempo les revisaban también y que era horrible pues estas inspecciones que cuando pasaba esto que se metían a todas las celdas a revisar que sacaban todas sus pertenencias al pasillo todas revueltas y que otra vez tenían que volver a acomodarlas y que pues esto se les hacía muy humillante que también cuando tenían que ir al médico las llevaban esposadas y que siempre pedían que pues no las llevaran esposadas que no se iban a escapar ni iban a hacer algo malo pero por otro lado recordemos que Gloria Trevi estaba también pensando en fugarse llegamos al capítulo número 13 donde Roberta nos va a platicar cómo conoció Gloria a Sergio Andrade en ese entonces Sergio ya era un productor muy famoso y todas tomaban clases con él Aline Mari y Gloria Gloria se empezó a enamorar de Sergio y le empezaba a hacer todas estas confesiones a Aline de repente Aline la notó más alejada y cuando menos vio ya se había casado o ya se iba a casar con Sergio Andrade ella lo sintió como una traición y el día de su boda ella lloró muchísimo eso lo pudimos ver en la serie de Gloria Trevi Sergio Andrade se acercó a preguntarle que por qué lloraba y ella le dijo que por emoción que estaba muy contenta que ellos se estuvieran casando y luego le cuenta que tanto Aline Hernández como Pati Chapoy en venganza a que Gloria se había quedado con Sergio imagínense qué pensamiento tan pues tan loco pero bueno en la fantasía de Gloria o en ese momento era ese su pensamiento esa era su lógica y que por eso estaban destapando pues todo este escándalo que ahora sabemos que era todo verdad no estaban diciendo ninguna mentira era lo que estaba sucediendo pero bueno Gloria se enojó muchísimo que se destapara pues su realidad o el secreto que ellos mantenían nos vuelve a platicar Roberta de la relación que tuvo su mamá con Sergio y que sabía Gloria que su mamá lo hacía a propósito para dañarla y también por esta competencia tan enfermiza que había entre ellas esta relación narcisista madre-hija tuvieron relaciones en su propia cama y que para y que eso para ella fue aterrador porque la mamá sabía que Gloria estaba enamorada de su maestro dice que ella cuando llegó de la tienda lo presintió empezó a ver las cosas muy raras de repente entró a su cuarto y estaba ahí Sergio vistiéndose y que lo peor de todo fue que le platicó todo pero bueno volvamos a lo mismo no sabemos hasta qué punto esto es verdad y dice que si su propia madre la traicionó que se espera de los demás también platica que Karina maltrataba a su hijo y que todo ese maltrato ella lo va a plasmar en el libro que va a publicar próximamente que es el libro de Gloria la reseña de ese libro Gloria también la pueden encontrar en este canal de YouTube leyendo con Laura Cepeda es un libro también muy impactante que en su momento yo se los explico ahí no sabíamos quién lo había escrito si lo había escrito Gloria la cantante Gloria Treviño la mamá de Gloria Sergio Andrade por todo lo que se dice si no lo han escuchado aún por favor vayan a esa reseña que está muy interesante luego Roberta le preguntó que si le pegaba y ella le dijo que sí que se habían tenido muchas discusiones que habían llegado a golpes vean como siempre Gloria defendiendo o explicando a Sergio Andrade como que minimizando estos actos violentos y le dice cuando él se pone nervioso o se enoja me da miedo llega a hacer cosas inimaginables pero cuando pasaba esto yo corría o yo huía yo me escapaba para que él se tranquilizara porque si yo me quedaba ahí me iba muy mal y le cuenta la ocasión que fue al dentista a arreglarse unos dientes aquí también me llama la atención de cómo a Gloria Treviño le daba chance de ir al dentista pero a María Raquenel no como lo ha contado en su último podcast en el capítulo 20 después a los pocos días tuvo una operación el dentista le hizo una operación y a los pocos días tuvo que volver porque todos los puntos se le habían reventado por una golpiza que le había dado Sergio Andrade y que el dentista pensó que había sido porque se le habían reventado los puntos por alguna infección algo que había comido pero la realidad era que este señor le la había golpeado y le había reventado todos los puntos y es por eso que tuvo que volver al dentista y saliendo estaba toda la prensa entonces ahí empezó a haber como un escándalo o rumores de que Gloria era pareja de este dentista pero ella dice que no que lo que pasó fue esto